Ya se va con un negro santo, ya se va con las guerrillas, sin prepararse un palacio, para llorar el día de los campos santo. 30 a 30 me voy a marchar, dentro de las pilas de la rebelión, sin que tanto me quieren, tanto el de dos, con los reclutados de nuestra nación. ¡Suscríbete al canal!